ANTERIORMENTE Soy medio zombi Te va a parecer extraño, pero muchas noches me las paso luchando contra zombis en diferentes ciudades Dice mucho de ti también Hay mucha gente que depende de mi y mucha gente que confía en mi Y ahora... Pero... Espero que esto no afecte tu deseo de volver a verme No, simplemente no me lo esperaba No pasa nada, no me lo esperaba Bueno, quién se espera a volver a ver a su marido, que sea medio zombi Te tendré que haber avisado No, no pasa nada, de verdad, está bien Pero... Yo creo que... Me planteé... Pensé que si te lo decía antes a lo mejor ni siquiera querías verme He sido egoísta y... Hubiera querido verte igual Aparte de eso, ¿todo bien? Reconoce que es gracioso decir a alguien Aparte de ser medio zombi, ¿todo bien? Ya... Sí, tampoco sabes muy bien cómo reaccionar cuando ves a alguien con el ojo así y después de todo lo que pasó y eso ¿Y tú qué tal? Bien, todo ha cambiado también mucho ¿Esta casa? Pues... Velencias, ya sabes cosas Que heredas de pronto y no te lo esperas Y bueno... Bueno... Hay que disfrutarlas Claro, pero bueno... ¿Tú bien? Sí, yo bien, pero... Siento mucho lo que pasó De verdad Y... Me he dado cuenta de que hice lo peor que podía haber hecho en el mundo y... ¿Qué pasó? Te puedo preguntar Sí... Él no era tú Qué buena respuesta Es lo que pasó realmente, así que... Y bueno... Quise dejarle Quise llamarte mucho antes Pero... Enfermo Y yo no podía dejarle Enfermo Y... No, no era justo, ni para él, ni para mí, ni para nadie Y bueno, no... No superó la enfermedad Bueno... Ha pasado mucho Hace unos meses ¿Tú cómo estás? Bien ¿El tiempo lo cura todo? No lamento Bueno, ¿y tú qué tal? Después de estar conmigo... No... Nada... Bueno... Hubo una chica... Bueno... Nos gustamos, nos besamos, pero... Falleció antes de poder... Iniciar algo... Sí... Todo mi... Y... Y... Bueno... Lo siento... Quería pedirte una segunda oportunidad No, o sea, no te pido que me digas ahora nada, no, de verdad, o sea... De verdad, solo que lo pienses, que pienses que de verdad que... Que me arrepiento muchísimo y que... Que te echan mucho de menos y que... Mi vida tendría que haber sido contigo y... Con nadie más Pues... Joder... ¿Quieres agua o algo? Claro... ¿Seguro? ¿Sabes lo que pasa? Que... Joder, es que me he imaginado tantas veces esta conversación... Eh... La he... Recreado tantas veces en... En mi cabeza, que... Tú me pedías volver... Llorando y... Que ahora que está pasando es que... No sé ni cómo sentirme... Eh... Noto como un vacío, no... Joder... Qué curioso... Déjame que lo piense... O sea... Te aseguro que... Me muero de ganas de decirte que sí, pero... Déjame... Déjame que lo piense... Lo encompleto... Tienes tiempo de sobra para pensarlo y... Y... También aceptaré un no por respuesta porque entiendo que... No te fíes... Realmente no tengo nada que pensar... Ya me acuerdo... Qué... Aquí... ... Con... Y... Te... Dejúers... Direc stiffos...